Hola estimados jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de la página 52. El tema se llama el patrimonio cultural tangible e intangible. Para iniciar vamos a indicar de que el patrimonio cultural es la herencia cultural de una comunidad, sus costumbres, sus tradiciones, incluyendo elementos como la música, la poesía y el vestuario. Las artesanías también forman parte de este patrimonio. El arte general forma parte fundamental del llamado patrimonio inmaterial. El arte tiene la capacidad de transmitir valores y enseñanzas morales y éticas. Por eso es fundamental conservar el arte para poder tener una mejor vida en la comunidad. Porque el arte cumple una función educativa, una función moralista que transmite valores dentro de nuestra comunidad. Recuérdense que en este caso el arte y las tradiciones, como su nombre lo indica, la palabra tradición significa entregar. Normalmente esta herencia viene de los abuelos que lo entregan a los padres y nuestros padres nos lo entregan a nosotros. Este conjunto de características y de formas de expresión nos permiten poder tener enseñanzas morales para vivir mejor dentro de nuestra comunidad. Para eso vamos a ilustrarlo a través del siguiente video. Guatemala, escenario de una cultura milenaria. Guatemala, poseedora de grandes riquezas culturales de relevancia mundial. Ruinas de ciudades mayas guardan los secretos más profundos de uno de los pueblos más sobresalientes del mundo. Herencias que trascienden al tiempo se conservan a través de nuestras costumbres más antiguas, la tradición oral. Rituales antiguos que datan de tiempos anteriores a la conquista se mantienen vivos y se transmiten de generación en generación asegurando su preservación. Guatemala cuenta con cuatro herencias culturales que hoy son reconocidas como patrimonios mundiales. Tical, conocida como la Meca de la Cultura Maya, es uno de los sitios arqueológicos más sobresalientes del mundo. Tical es la más grande de las antiguas ciudades mayas del periodo clásico. Está situada en la región de El Petén, actual territorio de Guatemala. El Templo del Gran Jaguar es una de sus estructuras más reconocidas, con una altura total de 55 metros y simboliza con perfección la grandeza técnica de los antiguos mayas. La ciudad de Tical cuenta con construcciones que varían desde templos espirituales, altares y estelas, hasta canchas para el juego de pelota y tumbas. Las ruinas de Tical, como parte del Parque Nacional Tical, son el primer sitio arqueológico en ser declarado Patrimonio Mundial en 1979 por UNESCO. Asimismo, el primer patrimonio mundial mixto por su valor cultural y natural. Kiriwa Kiriwa pertenece al periodo clásico tardío maya. Fue un puerto de comercio próspero. Se encuentra a orillas del río Motagua en el departamento de Izabal. Una de las estelas más sobresalientes de Kiriwa es la Estela E, heregida en honor a Cacuac Cielo, uno de los principales gobernantes. Esta estela es la más alta del mundo maya, con 10.5 metros de altura. Los restos de esta ciudad están conformados en su mayoría por estelas, en las que se relatan historias de la civilización maya a través de jeroglíticos tallados con impresionantes detalles. Cuenta también con figuras zoomorfas en piedra, esculturas talladas en forma animal con cabeza humana, una plaza central, acrópolis y la plaza de juego de pelota. Kiriwa preserva tesoros arqueológicos de los antiguos mayas, fuente importante de estudio de esta civilización. El sitio arqueológico de Kiriwa fue declarado Patrimonio Mundial por UNESCO en 1981. La Antigua Guatemala Imagen del mágico encanto que entremezcla la fusión de dos culturas, la española y la indígena. La Antigua Guatemala conserva rasgos arquitectónicos de la América Hispánica del siglo XVI. Está ubicada en el Valle de Panchoy. La arquitectura del Antiguo Guatemala se caracteriza por su influencia barroca. Surgió con características únicas y se convirtió en arquitectura sísmica debido a las condiciones geológicas del área. Durante su desarrollo y esplendor fue conocida como una de las tres ciudades más hermosas de las indias españolas. La ciudad de la Antigua Guatemala ha superado el paso del tiempo. Hoy en día, la Antigua Guatemala es un patrimonio mundial declarado por UNESCO desde 1979. Rabinala Chi Los bailes del Tún representan una de las más importantes supervivencias prehispánicas de la vida indígena durante la colonización. Testimonio genuino que no ha sufrido cambio alguno durante 800 años, el Rabinala Chi es el único drama completo que ha sobrevivido la conquista hispánica de América. Es un drama de los maya quec y un ejemplo excepcional de las tradiciones prehispánicas. En él se mezclan mitos del origen del pueblo quechí y las relaciones políticos-sociales del pueblo de Rabinala Baja Verapaz Guatemala, que son expresados por medio de máscaras, danza, teatro y música. El Rabinala Chi es una obra literaria representativa de la cultura maya prehispánica. Fue declarada Patrimonio Mundial Intangible en 2005 por UNESCO. Valores humanos Arquitectura Tecnología y tradición cultural Descubrimientos entre ruinas y recuerdos que revelan la evolución del hombre y del mundo Ejemplos sobresalientes de una civilización excepcional que siguen sorprendiendo al mundo y enorgulleciendo a los guatemaltecos. Patrimonios Mundiales de Guatemala Nuestra historia es... Patrimonio de la Humanidad La delegación del Patrimonio del Mundo en Guatemala somos una institución no lucrativa creada en 2009 con la finalidad de promover, preservar y conservar los patrimonios mundiales de Guatemala declarados y reconocidos por UNESCO. Esta difícil tarea involucra a entidades del Estado, instituciones públicas y privadas, y a toda la sociedad guatemalteca, para hacer conciencia de la riqueza natural que Guatemala comparte con el mundo. Y es nuestra consigna participar y colaborar para que nuestros patrimonios mundiales sean reconocidos, respetados y preservados como merecen o más importante aún, como lo necesitan. Patrimonios Mundiales de Guatemala Bien, como pudimos observar, Guatemala cuenta con un patrimonio material e inmaterial, tiene también un patrimonio natural que debemos de valorar y proteger. La tarea para la siguiente semana consiste en responder a las siguientes preguntas. Debes de realizarlo en un documento de Word y enviarlo en la asignación número 3. Las preguntas son... ¿Cuáles son las tradiciones que practicas con tu familia? Pregunta número 2... ¿Cuáles son las celebraciones más importantes de tu comunidad? Y pregunta número 3... ¿Qué enseñanzas positivas dejan las manifestaciones culturales para tu vida? Muy bien, me despido, eso es todo por el día de hoy. No olvides dejarme tu like y tus comentarios en la parte de abajo. Hasta pronto. Video char itato. ¡ глазita... ¿Cuáles son las formas pequeñas yников gloriosas para tu familia? No olvides dejarme el p frecci timeframe que between. ¿Cualquierioxid Ciantaán de Afreskräamenense pl aprender.